El doctor Ricardo Leconte, ex gobernador de la provincia de Corrientes, también recuerda a Chaque. Teníamos una amistad personal muy intensa, nos entendíamos y solíamos dialogar sobre temas políticos, a pesar de que hemos actuado en bandos algunas veces muy encontrados. Pero teníamos una comunicación, un feeling mutuo, incluso hará cosa de menos de dos meses. Almorzamos juntos con los dinosaurios que me habían invitado y después lo llevé a la casa y nos quedamos conversando incluso un rato más en el auto. Es un hombre que llenó y simbolizó toda una época de Corrientes, más de 50 años. Era agudo, profundo, entendía el quehacer político. Su especialidad, el humor político. El humor político. Tenía una capacidad de síntesis realmente extraordinaria. Tenía alegría de vivir. Tenía una alegría contagiosa. Era un optimista de la vida, feliz en su familia, en la vida de relación, con amigos y adversarios. A mí me tocó tenerlo de adversario muy duro. Esa época de gobernador, seguramente. No, no. Cuando el gobierno de Niki Díaz Colodrero y yo era ministro de Obras Públicas, teníamos un duro enfrentamiento con su partido y con el diario El Litoral. Y él era el misil más peligroso que recibíamos. Y a pesar de eso eran amigos. Y éramos amigos, pero fíjese, habiendo sido mordaz, a veces hiriente, con Niki Díaz Colodrero, cuando iba a publicar su primera edición de sus dibujos, le pidió a Niki, aún siendo gobernador, que le hiciera el prólogo del libro. Y Niki se lo hizo. Y en su época de gobernador, doctor, ¿cómo fue la relación con Chaque? Fue buena, fue buena. A mí siempre me trató bien. Siempre me trató bien. Muchas veces me criticaba, a veces sintetizaba la realidad política con sus dibujos. Por momentos le afloraba su partidismo. Pero en general, se ponía por encima de las cosas y él era un republicano, un defensor de las instituciones. Tenía valores en la vida, eso que tanta falta hace en este momento. Y valores que defendía con alegría. Si hoy lo tuviera que definir con una sola palabra. Un hombre de talento que iluminó 50 años de corrientes. Gracias por recibirnos en su estudio hoy. Gracias por permitirme hablar de un amigo a quien quise mucho y con quien tuve una relación hasta el último día.